Ya tenemos aquí el primer sistema tropical de la temporada. Es una tormenta subtropical porque se ha ido formando en el Mar Caribe, no en la zona del trópico, donde suelen nacer sobre todo en verano y otoño. Y esta tormenta subtropical tiene el nombre de Alberto. Se ha ido gestando delante de la península del Yucatán. Y como pueden ver, la masa de nubes. Hay una distribución un poquito diferente a lo que vemos normalmente cuando tenemos una tormenta tropical. Todo está un poco más desplazado hacia el este de aquí, que sea una tormenta subtropical porque los vientos en altura no le ayudan demasiado. Como podemos ver, la trayectoria de este sistema sigue reafirmando. El modelo europeo, dirección norte por encima del Golfo de México, tocando tierra cerca de la zona de Movil en Alabama, este próximo martes con vientos en las 35 millas por hora y siendo tormenta tropical mientras se mueva por encima del Golfo. Tenemos de momento una vigilancia por tormenta tropical en el oeste de Cuba y en la zona de Cancún por la fuerte lluvia, el viento y lo que vemos en la cámara, el oleaje. Vean qué altas están siendo ya las olas en esta cámara de Cancún, con un viento que ronda las 15-20 millas por hora, teniendo en cuenta que el centro de la tormenta está un poquito más alejada. También hay una vigilancia por inundaciones repentinas ya activa en el sur de Alabama hasta este martes en la tarde por los acumulados de lluvia, porque como les comentaba, ese va a ser el mayor riesgo, junto a las corrientes de resaca para la zona de la Florida, la precipitación de 2 a 5 pulgadas para la Florida, algo parecido en Cuba, de 2 a 8 pulgadas para la zona de la península de Yucatán y en Alabama y también este de Louisiana podríamos ver acumulados que podrían superar fácilmente las 6 pulgadas de lluvia.